Hay cosas en la vida, que no son fácil de olvidar. Algunas importantes y otras no tanto, pero ahí están. Hay cosas, hay cosas tristes, que aún nos duelen al recordar. Como tu ausencia y los momentos, que ambos solíamos ir a pasear. Después de todo y ya tantos años, yo no he dejado de recordar. Nuestros encuentros, nuestros abrazos y muchas veces un poco más. Voy dando pasos, voy caminando con la certeza de que algún día podré olvidar. Todo en la vida tiene un principio y tiene un final. Hay cosas, hay cosas tristes. Hay cosas, hay cosas tristes, que aún nos duelen al recordar. Como tu ausencia y los momentos, que ambos solíamos ir a pasear. Después de todo y ya tantos años, yo no he dejado de recordar. Nuestros encuentros, nuestros abrazos y muchas veces un poco más. Nuestros encuentros, nuestros abrazos y muchas veces un poco más. Gracias. 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 Gracias.